La Baja de Colegio 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 Papi, estamos en el agua ¿Sabes donde estamos? En Camboriú Estoy re carchis de frio No papi, esto nos hace friones para tantos La gente que nos conoce sabe que el frio no es nada para nosotros ¿Dónde lo vas a vivir, Ticho? Acá, en el FTV Team, con todo el jet de esquí. Le mentimos que esto no era un programa. Me siento ni a Keiko. Sabes que algo como tú? ¡Ozmán, además! ¡Vamos a bailar cuando tú! También en realidad tu! ¡Vaân Krautando! ¡Jos y me cerra a todos! . Vas a tirar el agua Chicho, acordate de eso ¡Hey! Gracias por ver el video 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 No, no, son los ojos naturales Lo que pasa es que esto hace que vea menos todavía Pero bueno, no importa Digamos que la copia burda de tus edges Es la de Terminator cuando Algo así, tiro Digamos Si aprieto acá, sale el rayo X y pasa eso Me contó el pajarito de Uyuy Es de las pelotas grandes Que vos estás fabricando unas botitas ¿Qué botitas son? Calzado de seguridad Calzado de seguridad para Sí, marca Blavi Felicitaciones Un saludo a Ale Y lo felicito Ale Por el campeonato que hicimos Y la verdad Ale Si lo ves Me encantó correr contra vos De verdad te lo digo Corazón Corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!